Y la TP de Buenos Aires llega con una sorpresa para las semis, Tibu. Así es, Facundo Díaz Acosta bajó a uno de los candidatos a Laovic. Esto es increíble porque no solo era uno de los hombres a vencer, sino que hay una gran diferencia notable, no solo en el ranking, como están posicionados, sino también en el estilo de juego. Sin embargo, es cierto que lo ha ayudado muchísimo la superficie de polvo de ladrillo al argentino en el estadio Guillermo Vilas, aquí en Palermo. Y la victoria ante Dusan Laovic en set corridos por los cuartos de final lo deja muy bien posicionado en las semifinales frente a otro de los candidatos, que es el argentino Federico Coria. En este caso, ahora vamos a hablar de Federico porque le ganó a Baez y en consecuencia el argentino tendrá justamente de rival al otro argentino, Facundo Díaz Acosta, que con este 6-4-6-3 le ganó en forma contundente. Pero sorprendió, sorprendió. No lo de Coria, que hoy está un paso arriba de Baez, en algún momento era al revés la situación, pero ha evolucionado tanto Federico que también estaba dentro del cuadro, por lo menos para llegar a los cuatro mejores y ya está en ese lugar. Fue 6-1-6-4 frente a un Sebastián Baez, ya creo en retroceso desconocido. Me parece que Fede Coria le ha dado una buena elección de tenis público argentino dividido cuando se enfrentan dos argentinos, que esto es lo que va a ocurrir también a Galí en las semifinales. Claro. Porque va a haber choque de argentinos también. Así festejó, por eso se tiró al piso, no importa mancharse con el polvo de ladrillo, cuando se gana, la verdad, vale la pena. Pero por supuesto, más vale. Vamos a seguir con más de Petibú. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí.